Nuestro periodista Nicolás Chamorro se encuentra desde la Galería Alameda, en donde ya se está preparando todo. Se encuentra desde la Galería de Santa Elena, en Santa Elena. Se encuentra él, donde ya se está preparando todo lo que es esta Semana Mayor, las ventas de pescado. ¿Qué está pasando hasta ahora, Nicolás? Adelante. Así es, Catero, nuestros digitales, muy buenos días. Pues efectivamente uno de los comercios que más se mueve en Semana Santa es el tema del de la venta de pescado. Tradición que ha perdurado en los caleños y en los vallecaucanos. Los comerciantes esperaban buenas ventas y efectivamente han tenido buenos clientes para esta Semana Santa. Y es por eso que hasta ahora nos acompaña Marcela Osorio, comerciante de la Galería Alameda. Muy buenos días, cuéntanos un poco más, ¿cómo ha estado la semana? ¿Cómo ha estado la venta de esta semana? Hola, buenos días. Pues las ventas han subido, claramente que sí, las personas esta semana se enfocan más en comer mariscos y pescados. Aparte de eso, usted me acaba de nombrar, ¿qué es lo que la gente también consume mucho? O sea, ¿cuál es el pescado que más se ha incrementado? Pues lo que más se vende aquí es el salmón y ahorita obviamente se incrementa muchísimo más y también aparte del salmón vendemos mucho camarón. ¿Algunos precios? ¿Cuál es el salmón, un ejemplo? El salmón está a 22.500 la libra, el kilo a 45.000. En tema de camarón, pues como es marca propia de nosotros, nosotros tenemos nuestra planta en Ecuador, entonces pues ese es como nuestro plus. Entonces el camarón, digamos que el más económico es de 13.500 la libra, que es un camarón precocido y es un camarón surtido, vienen pequeños y grandes camarones. Si de pronto a mí no me alcanza para un camarón, de pronto para un salmón, ¿qué es lo más barato y económico que yo puedo conseguir acá para comer pescado en Semana Santa? Pues lo más económico y que también se consume demasiado es el filete de tilapia y la tilapia entera. Está a 15.000 pesos el kilo de filete de tilapia y está a 17.500 la tilapia entera. El pescado se descongela muy rápido, entonces también hay que tener en cuenta que el marisco y el pescado es un producto pues es muy delicado, entonces si lo vas a llevar, o sea que no se demore más de una hora por fuera porque pierde congelación y no es bueno. Bueno, entonces está la voz de los comerciantes, muchas gracias. Se espera que en Colombia se consuman cerca de 47.000 toneladas de pescado para esta Semana Santa del 2024, Caterina.